El principal objetivo de la alianza con IMG Academy es poder generar oportunidades tanto para los deportistas como para los socios, para que así puedan tener experiencias a un nivel internacional en esta academia que tiene una trayectoria que ha desarrollado deportistas olímpicos. Y para los socios poder ir y poder desarrollar sus habilidades como en tenis o en golf y poder tener una gran experiencia. Lo mejor de IMG es la oportunidad de desarrollo y crecimiento que hay para los deportistas, tanto profesionales como amateurs. También ellos no solo se preocupan del desarrollo físico, se preocupan del desarrollo mental y también del desarrollo de los estudiantes. Mi experiencia en IMG ha sido increíble. Me ha permitido desarrollarme como deportista compartiendo y aprendiendo con entrenadores en una infraestructura del más alto nivel. Este convenio contempla los deportes de básquetbol, tenis y atletismo. Y también existe la posibilidad de otros deportes como el golf, el fútbol o de aumentar tu rendimiento físico. ¡Gracias!